En el IESADG contamos con el ciclo formativo de grado medio de cocina y gastronomía. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de hostelería y turismo. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá adquirir las competencias para desarrollar una carrera profesional integral y de calidad. Con aulas teóricas, apoyo de proyectores y aulas-taller totalmente equipadas donde enseñaremos al alumnado el desarrollo de la teoría a través de actividades prácticas en el aula-taller, siendo algunas en modo real como la cafetería pedagógica, el restaurante pedagógico, comidas o eventos encargados, talleres y un sinfín de actividades donde desarrollarás tus destrezas y capacidades. El IESADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en sí en el ámbito educativo y de la hostelería que harán de tu formación una garantía de éxito. Buenas, en el ciclo formativo de grado medio de cocina-gastronomía, pues básicamente lo estructuramos en actividades de preelaboración, elaboración y servicio de estas. Todo esto dentro del ámbito de la producción y cocina. Igualmente, seguimos la normativa establecida respecto a seguridad e higiene, riesgos laborales y protección medioambiental. Bueno, yo soy profesor de este mismo ciclo, el de cocina y gastronomía, en el cual se realizan tareas para recepcionar, identificar, almacenar una infinidad de productos que son totalmente necesarios, tanto en cocina como en pastelería. Todo ello lo hacemos sin obviar la seguridad e higiene y el marco normativo que regula la MIM. Todo este tipo de tareas que realiza el alumnado, las hacemos de modo real. ¿Pues cómo? Pues damos cafeterías pedagógicas, comedores pedagógicos, encargos que nos realizan e introducimos al alumnado realizando actividades extraescolares, visitas a hoteles, los llevamos a ferias como Fitur, Madrid Función, Gastro Canarias, para incentivar y meterles en modo real lo que es esta bonita profesión. A su vez, el centro cuenta con este año, ha empezado el proyecto Erasmus junto con un centro de Francia. Yo me apunté por probar, porque no sabía que estudiar. Yo había estudiado bachillerato y ya me quedé a media y luego no sabía qué hacer y digo, tengo que estudiar algo que tenga también futuro. Y lo único que me gustaba era cocina. Y como siempre quiero estar haciendo algo, pues lo que más me gustaba era cocina. Y que me apunté ya, pues me ha gustado muchísimo y quiero dedicarme y quiero terminar formándome todo lo que quede en la cocina. Pues ya que la cocina es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta, a lo que yo me vería entrando a trabajar y no salir súper cargado, porque es algo que me gusta hacer y tal. Seguro después trabajamos y decimos, como cansa, pero seguro me gustaría estar dentro de una cocina y dar caña y tal. Y me dejado, lo que sé, me gustaría dedicarme a esto. Me veo como si hay muchas cosas. La verdad es que a mí siempre desde pequeña me ha llamado mucho la cocina. Pastelería no, pero cocina sí, ¿no? Y como incluía pastelería, pues porque mi padre era jefe de cocina y pues desde pequeña me atrajo mucho la cocina, pues estar sola en casa y pues coger la harina y empezar a hacer un bizcocho o cualquier cosa, inventar. Y pues veía que a mí me gustaba y siempre, desde hace años, siempre quise hacer este ciclo. Y pues he tenido la oportunidad de hacerlo y de sacarlo para adelante. Y es ADG. Construyendo Futuro. Grupo. 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 Us. tav.